No puedo creer que él haya sido capaz de golpearte de esa manera sin ninguna justificación. Te juro que me parece escalofriante ya. ¿Qué fue lo que te dijo? Que yo soy Eus de Sousa. Un plan muy bien montado. Vengo a denunciar por agresión física a León Zarate. Al mayor no le ha hecho nada. Es su palabra contra la tuya. Podría acabar con su carrera. Estoy herido, necesito que venga un médico legista para que evalúe los golpes y puedan proceder con la detención de León Zarate. Cada día más emocionante. Bella, déjame quererte. Luz de Luna 3. Hoy, inmediatamente después del Fondo Egipio por América.